Timbale Que te embruja con su ritmo, te invita a bailar Ven y déjate llevar, jaleo y a bien te sobrarán Esta canción sabrosa que te gustará El cajón ataca ya, trompetas que sonarán La guitarra acompañando, con el bajo al compás Palmas que van redoblando, las voces van arrancando La batería y el piano van guiando este refrán Timbale, timba, timbale, mueve ya tu la cintura Timbale, timba, timbale, quiero ver tu hermosura Timbale, timba, timbale, sígueme con tu mirada Timbale, timba, timbale, ya verás como te gusta Ataca requinto Las curvas de mi cuerpo De tu cuerpo Que te van seduciendo, ponte a bailar Esta marcha que yo siento, la que no puedo controlar Te aseguro que algún día a ti te atrapará El cajón ataca ya, trompetas que sonarán La guitarra acompañando, con el bajo al compás Palmas que van redoblando, las voces van arrancando La batería y el piano van guiando este refrán Timbale, timba, timbale, mueve ya tu la cintura Timbale, timba, timbale, quiero ver tu hermosura Timbale, timba, timbale, sígueme con tu mirada Timbale, timba, timbale, ya verás como te gusta Pero mira como baila Mira, 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 mira como baila el timbale Timbale, timba, timbale, timbale Hay la guitarra acompañando este son Palmas que van redoblando, moces que van arrancando La batería y el piano y el timbalé, timbalé, timbalé